Carlos Llamas, representante de Jóvenes Prevenidos AC, solicitó dar a conocer por medio de RCG la resolución que otorgó el Poder Judicial de la Federación con referencia al amparo interpuesto por el señor Carlos Pacheco, luego de que integrantes de la comunidad lésbico-gay se sintieran discriminados por unas declaraciones emitidas por Pacheco en 2014. Se le niega el amparo al señor Carlos Pacheco, entonces ya lo que sigue es solicitar a la Secretaría de Finanzas para que haga el cobro de la multa. Aunque dijo que la multa no revertirá las declaraciones que se hicieron, sirve para mostrar a quienes cometen actos de discriminación que este tipo de acciones no quedan impunes. Además, invitó a la población en general a denunciar. Invitar a la ciudadanía a ese ejercicio, a que ejerzan su derecho a denunciar actos de discriminación, todo aquello que pueda atentar contra los derechos de las personas. Comentó que hay cinco denuncias más que no han sido resueltas por el organismo federal. Con imágenes de Edgar González para RCG Informó, Diego Obregón.